8 a 28 en otros temas, es inevitable disfrutar de nuestros platos tradicionales y por estos días nos excedemos un poco para aliviar el malestar general y la indigestión aquí tenemos algunas recomendaciones naturales. Todos podemos de manera natural ayudar a regular y a proteger nuestro sistema digestivo. Por esta época la indigestión es muy frecuente debido al consumo de muchos alimentos cárnicos, lácteos, grasas, azúcares y harinas refinadas. Y para las molestias derivadas de esto, nuestras mejores aliadas son las plantas. Por ejemplo, es efectivo tomar una infusión de hierbabuena antes o después de esta clase de comida. De igual forma se recomienda tomar infusiones de manzanilla para mejorar el dolor de cabeza, el estreñimiento y la tensión emocional. Para reducir los cólicos intestinales y la acidez estomacal es aconsejable el hinojo en infusión porque mejora la digestión y también ayuda en los casos de colon irritable. Lo mejor es tomar la infusión de hinojo por lo menos 15 minutos antes de las comidas. El tomillo y la caléndula en infusión también alivian los síntomas de acidez estomacal. Una infusión de anís, menta, apio y semillas de cilantro elimina los gases intestinales, reduce la inflamación estomacal y la sensación de llenura. Es muy recomendable tomarla después de una comida pesada. Asimismo, se sugiere tomar infusiones de albahaca por sus propiedades antiinflamatorias, calmantes y digestivas. Es importantísimo tener en cuenta que todos los platos navideños deben comerse con moderación para no sobrecargar el organismo con toxinas. La hidratación es fundamental, no con las comidas, sino entre las comidas y debe hacerse con agua pura a lo largo del día. Y en la medida de lo posible, procuren respetar los horarios, en especial el del sueño. Y para terminar el día, se aconseja tomar una infusión de toronjil por sus cualidades tranquilizantes que favorecen los sistemas nervioso, cardiovascular y digestivo.